y hola drogues estamos hoy con un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un gameplay el gameplay se trata de cómo hacer que estos cuadritos sean más y sea grande esa hilera bueno cómo hacemos esto es muy fácil nosotros tenemos que empeñecer esta cruz de aquí que en la de los controles para uno moverse como nos vamos a opciones nos vamos a esta parte cita de acá abajo bajamos un poquito y aquí se tamaño de la cruz del control bueno si la empequeñecemos hasta el mínimo y nos vamos atrás nos va a aparecer nueve cuadritos de acá tres bueno ocho bueno se nos empequeñecerá la cruz pero nos crecerá esto de aquí que es lo que a mí me importa y pues es muy fácil ya ya si ustedes quieren la cruz más más grande por ejemplo hacemos un poquito más grande porque también tan chiquito yo creo que así es suficiente y tenemos siete cuadritos con eso uno ya puede trabajar más fácil en cambio con cuatro y me parece demasiado poco en cambio así ya más fácil y no es tan difícil controlarlo pues para mí no me parece difícil y bueno chicos eso ha sido todo por hoy si es primera vez que es un vídeo mío y te gustan y te invito a darle like y suscribirte hasta luego a ver a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete al canal!